Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención, Alex Cáceres. Mostramos en pantalla imágenes aéreas del dron de HCH Televisión Digital piloteado por nuestro compañero Orlin Castro, encargado de la móvil nocturna. Daniela, así se encuentra todavía en la zona norte. Así está. Orlin Castro nos va a detallar porque es que usted puede pensar que esto es de archivo, Alex. Yo creí que era de archivo. Yo pensé que estas tomas que me muestra Orlin Castro eran de hace tres días, Orlin. Ahí está el piloto, Orlin Castro, con este dron, imágenes aéreas de lo que ocurre allá en Pimienta Cortés. Adelante, Orlin. Así es, buenas tardes, señoría Vales Cáceres. Buenas tardes, señoría Ariela Cáceres, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Nos hemos desplazado con el dron de HCH hacia lo que es el municipio de Pimienta Cortés, cuando estamos observando imágenes completamente en vivo. Ya hace unos 15 minutos hicimos un recorrido desde lo que es el puente de Pimienta, en el puente del río Ulúa, desde el sector que desbordó y bañó todo el sector de Pimienta y Poteríos. Estamos viendo la carretera CA5, es el único que se mira de tierra acá, es la única tierra que ha quedado en medio de las dos bahías, que se ha formado tanto como a la derecha, yendo para el sector de Santa Cruz de Yojoa o Tegucigalpa, y también viniendo a Tegucigalpa, la ciudad de San Pedro Sula, a unos minutos de llegar al municipio de Pimienta Cortés. Acá hemos llegado también hacia el sector de Chamelecón. Vamos a mostrarles a ustedes ahí unos videos que hemos enviado, cómo se mira la destrucción de las viviendas desde los aires. Estamos observando desde los aires en estos momentos, cómo se mira completamente destruidas aproximadamente unas siete colonias del sector de Chamelecón, comenzando desde la colonia La Playita, San José, la colonia Morales 1, Morales 2 y Morales 4. Las viviendas completamente destruidas después de esta fuerte crecida del río Chamelecón sobre lo que ha pasado en la tormenta tropical y yoca. Aquí algunas personas nos han preguntado que están fuera de la ciudad de San Pedro Sula y residían acá y querían ver sus viviendas, pero al ver esto hay algunas personas que nos han manifestado que ya no vuelven acá al sector de Chamelecón porque es un trabajo arduo que tendrán sobre todo en limpieza y las casas ya no existen. Las paredes han colapsado producto de las fuertes corrientes que azotaron estos últimos días, sobre todo en la tormenta tropical y yoca después o antes el huracán Eta ya había azotado fuerte estas colonias y el huracán Eta los vino a rematar acá en el sector de Chamelecón. Estas son las imágenes o videos aéreos que hemos mostrado completamente exclusivos con parte del departamento de prensa de HCH Televisión Digital en la zona norte del país. Con este contacto a esta hora nosotros regresamos a estudios principales. Muy buenas tardes. Bueno, gracias. Esto todavía está lleno de agua. Yo pensé que era lodo, que habían residuos ahí en Orleans, pero está lleno de agua. Es que ahí se perdió, Alex. Ahí se perdió. Ahí no hay personas, ahí no pueden volver. No sé, Alex, qué va a ocurrir. Ahora me comprende cuando yo le digo que hay que buscar una reubicación y buscar construir viviendas para ellos. Orlin, ahí ya no hay personas, ¿verdad, Orlin? Orlin. ¿Qué? De pimienta, sí, nada más a lo día de la carretera hay unas personas que han hecho algunas de viviendas improvisadas acá. Algunas otras personas solo quieren ubicar su vivienda donde quedaban y pocas personas hemos observado que están a la orilla de lo que es este sector del municipio de Pimienta Cortés. Bueno, Alex, ahí está complicado. Para mí ahí se perdió todo, Alex. Ahí no hay nada, Ariela, esto que nos está presentando nuestro compañero Orlin Castro es impactante. Todo se perdió, imágenes aéreas exclusivas del departamento de prensa de HCH Televisión Digital con nuestro piloto allá, Orlin Castro. Orlin Castro, el que comanda la móvil de emergencia nocturna en San Pedro Sula. No se le va una, Orlin Castro. Pero, Ariela, vamos a otro sector. Nelson Sorto se ha trasladado a otro sector para que nos muestre detalles. Nelson, seguimos recorriendo el Valle de Sula. Seguimos recorriendo la zona norte tras el paso de Eta y Iota en el territorio nacional. ¿Dónde se encuentra a esta hora Nelson Sorto, José Oseguera y también Marlon, el pechocho de Arahona? ¡Muchas gracias!